Si quieres ayudar a apoyar este canal, apoye a mí. Y más importante, puedes ver todos los videos que se han bloqueado en YouTube. Puedes ir a Patreon.com.com.ar Puedes pagar 3 libras por mes, puedes cancelar en cualquier momento, pero te invitas más de 80 videos. Así que ahí está. Espero que te apoye a mí. Se va un largo camino a ayudarme a mi canal, ya que no hago dinero en los videos de YouTube. Gracias. En la siguiente lista tenemos una canción de dos meses. Se salió en el comienzo de agosto, Joel y Randy, Kiko El Crazy, track Se Acabo La Cuarentena. Viva El Perrio. Visualize. Así que no es un video real, es una animación. Estoy supongo que no tienen un video para esto porque de la cuarentena, o sea, eso está bien. He estado dando esta recomendación en Patreon, y dice que el título significa que la cuarentena es terminada. Esta será la primera canción que voy a ir y perrear a las dos, así que la cuarentena es terminada. Básicamente, van a tener una buena danza con esta. Cuando esté terminada, eventualmente, quién sabe cuándo será. Fingers crossed que es muy pronto. Vamos a darle una vuelta. Kiko El Crazy, Joel y Randy. Estoy supongo que va a ser una mezcla de Dembo y Reggaeton. Espero que eso sea bien. Así que, vamos a ver. Aquí vamos. Se acabó la cuarentena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Sí. Bien, ahora. El beat es malo. Incluso quiero subir y dancer con esto, pero no sé cómo hacer esa danza, así que... No está sucediendo hoy. Tal vez sea un video real, un video de música. Y ya he estado en Latinoamérica, cuando eso se liberó, verás que me dan con esto, porque me siento que necesito subir, pero... Escucha. Sí, eso es muy bueno. Que se goza el Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esa gasolina ahí, brum, brum. Donde el maquinón que nos fuimos, la cuarentena se acabó y la metimos. Todo el ron y la hierba nos traímos, porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la cota voy feo. Bien por la chopa, casa yo creo. Tienes lugar a ver. Tienes lugar. Tienes lugar, el mundo quiero. Por eso mi cuerpo pide. Cali. 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 me No, yo. ¿Está terminado? ¡B***! Bueno, creo que vamos a tener un buen tiempo danciendo con ese, ¡ahí! Ese beat es malo. Para ser honesto, no creo que haya un gran gran liricismo. Durante esta canción no creo que estoy diciendo a nadie algo nuevo. Es todo sobre el coro cerca de la cuarentena. La cuarentena está terminada. Obviamente esta canción va a ir en los clubes cuando finalmente se termina. Espero que algún día pronto, pero no va a ser pronto, vamos a ser honestos. Lo que significa que esta canción es aún más dulce. Yo imagino que los DJs estarán girando esto cuatro o cinco veces por la noche en el club. Una vez que todo esto esté terminado, porque necesito estar ahí. Necesito escuchar esta canción en un club, definitivamente. Kiko El Crazy para mí probablemente no fue el mejor que he escuchado hasta ahora. Quienes que tomaron el coro... No podían decirte quién era, Joel, Randy o Kiko. No sé quién era. Ese fue obviamente el highlight de esto. Aparte de eso, me gusta las partes de Dembo de esta canción. El beat era mucho más de Dembo que lo demás. Muy bien. También... Lo amo cuando Kiko dice eso. Es muy dominicano para esta canción. Obviamente no tenemos un video de música y no tenemos un verdadero entendimiento de lo que están hablando. Aparte de que la cuarentena está terminada. Es difícil de revelar algo interesante, porque no había. Era solo un beat. Algunos flores decentes. Un coro muy interesante. Y eso es sobre todo. Pero claramente, uno de mis estilos preferidos de música latina. Me parece que podría haber hecho con más versos más fuerte. Para hacerla un 10. Pero ahí está. Directo en la playlist. Cada vez que me siento que tengo demasiada energía. Esto está colocado. ¡Full blast! Déjame saber si quieres escuchar esto en los clubes. Porque yo definitivamente lo hago.